Hola, hola mis amigos de Aprenderrede hace un clic. Para este video vamos a estar presentando el laboratorio 1.2.4.5 denominado representación de la red. Entonces empecemos y vamos a darle cabida a los objetivos. Entonces nos habla de que el modelo de red es una actividad en el cual vamos a incluir muchas de las tecnologías la cual vamos a llegar a dominar cuando terminemos esta parte del CCNA. Entonces, esta actividad representa una versión simplificada de la forma en que podría verse una red pequeña o mediada de una empresa. Entonces no se vayan a sentir mal si de pronto no entienden lo que empezamos a analizar desde el inicio porque muy pronto ustedes van a ser un expertos en el manejo del Packet Tracer y entender cómo se tratan todos los dispositivos y las topologías y todo ese direccionamiento cómo lo vamos a ir analizando e ir configurándolo paso a paso. Entonces vamos al paso 1, el cual es identificar los componentes comunes de una red según lo representan en el Packet Tracer. Entonces hay que tener en cuenta que cuando llegamos a esta instancia de empezar a realizar laboratorio es porque ya vimos una teoría previa. Entonces ya en el canal yo he montado ciertos capítulos y bueno, les recomiendo a que ustedes lo analicen para cuando lleguen a este punto no les llegue, digamos, la confusión, sino que sea algo muy divertido de realizar. La idea es que nos divirtamos realizando este tipo de actividades y pongamos a prueba nuestro conocimiento. Entonces lo primero que nos dice en el literal A es que la barra de herramientas de íconos en la esquina inferior izquierda, o sea, esta que tenemos aquí, tiene diferentes categorías y componentes de la red. Deberíamos de ver las categorías que corresponden a dicho dispositivo, ya sean intermedios, sean terminales y sean medios. Por ejemplo, este que tenemos actualmente es el intermedio. Los terminales, miren que aquí dice End Device, o sea, dispositivos finales. Y también tenemos la parte de las conexiones que se representa con el ícono de un rayo. Eso fue lo que les indiqué en el video anterior, que es el 1.2.4.4. Y vemos que también hay unas categorías llamadas terminales, lo que les acabé de decir, y dos categorías específicas de Packet Tracer. Unos dispositivos, los cuales son personalizados y también tenemos unas conexiones multiusuarios. Pero eso lo vamos a conocer más adelante. Entonces, el literal B nos dice que enumere las categorías de los dispositivos intermedios. Entonces, si estamos aquí, le damos clic o bueno, nos colocamos ahí y vemos que existen los routers, existen los switches, existen hub, existen dispositivos inalámbricos. También la parte de seguridad, nos asa y también la emulación de la GUAM. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocar, bueno, en sus clases, en sus academias. O quizás cuando les pregunte, sus instructores les tienen que responder esta parte. El literal C nos habla que si ingresar a una nube de internet o a la intranet que nos presenta, digamos, la topología, nos dice cuántos íconos de topologías, de la topología representa dispositivos terminales. Recuerden que solo una conexión conduce a ellos. Bien, entonces nos dicen, sin incluir esta internet o la que diga intranet, nos digan cuántos dispositivos finales. Yo les voy a dar cinco segundos para que ustedes detengan el video y piensen un poco y luego hacemos el conteo. Bien, entonces empezamos. Empezamos, dispositivos finales son aquellos que, bueno, obviamente aquí nos dicen que tienen una sola conexión y son, digamos, esos dispositivos que utilizan los usuarios de una red. Entonces, empezamos con impresora. Vemos uno, dos, el PC de escritorio, tres, el PC inalámbrico, cuatro, la tablet. Serían cuatro. De este lado tenemos un servidor, sería cinco. Estos PC, seis, siete, ocho, nueve. De este lado tenemos diez, once, doce, trece, catorce y quince. Entonces, esos serían los dispositivos finales que tiene esta actividad. Bueno, luego el literal D nos dice, sin contar las dos nubes, nuevamente, cuántos íconos de la topología representan dispositivos intermedios. Vemos de que, en este caso, varias conexiones conducen a ellos. Los dispositivos intermedios son aquellos que nos permiten dicha comunicación. Entonces, en este caso sería este router inalámbrico, sería el primero, sería uno. Vemos de que hay varias conexiones hacia ellos. Tenemos este router, tenemos dos, este switch es tres, cuatro. Bueno, este es un switch de capa dos, este es un switch de capa tres. Sería cuatro, bueno, perdí la cuenta. Aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora, viendo la topología, bueno, eso sería intermedio. Viendo la topología, en los terminales anteriores se me olvidó incluir los dos teléfonos. Entonces, al resultado que le di, le sumamos dos. Entonces, serían esos datos los que estaríamos agregando aquí. Ahora, ¿cuántas terminales no son PCs de escritorios? Muy fácil. Vamos acá. Por ejemplo, tenemos el portátil, sería uno, dos, tres. Bueno, podemos darle un nombre, portátil, una impresora, una tableta. Tenemos un servidor, tenemos teléfonos y, bueno, aquí un láser y teléfonos inteligentes. Eso es lo que podemos responder ahí. Bueno, ¿cuántos tipos diferentes de medios se utilizan en esta topología de red? Entonces, veamos. Aquí tenemos tipos de medios, tenemos comunicaciones inalámbricas, es uno. Otro tipo de medios es el cable, en este caso es un FAS ITERN, o sea, un cable UTP. Bueno, no nos dicen la categoría, pero vamos a asumir que es una categoría, por ejemplo, 6A. Si colocamos aquí el mouse sobre este, vemos de aquí dice coacial. O sea, que esto es, en la mayoría de las veces, un tipo de conexión HDLC. Bueno, hago la corrección, es HFC, el cual es híbrido Fever Corsia, el cual, bueno, es muy común actualmente a la fecha en la que se graban estos videos de los operadores que nos venden servicios, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Y bueno, esta parte de Estados Unidos, por ejemplo, claro, bueno, que es el que se me ocurre ahora que está en toda esta parte. Entonces, vende esta parte de coacial y fibra. Bueno, esta sería, digamos, que dispositivos seriales, las conexiones seriales, también se pueden agregar ahí. Y bueno, no veo más tipos de conexiones que nos podemos presentar allí. Bueno, vamos al paso 2, el cual es explicar la finalidad de los dispositivos. Esto ya ustedes lo deben de saber, sin embargo, voy a dar mi punto de vista. Bueno, la A nos habla de que en el Packet Tracer, solo los dispositivos, en este caso el servidor PT, puede funcionar como servidor y las PC de escritorios y portátiles no pueden funcionar como servidores. Según lo que se estudió hasta ahora, o sea, lo que hemos visto en la teoría, explique el modelo cliente-servidor. Entonces, vamos a darle 5 segundos para que ustedes piensen. Bien, entonces, como su nombre lo dice, tenemos un servidor y tenemos un cliente. Lo más común que se nos puede presentar es dentro de nuestras empresas, digamos, tenemos una base de datos en un servidor y los clientes hacen consultas a esa base de datos. Por ejemplo, si el área de contabilidad quiere saber todo el nombre de sus empleados, eso está almacenado en un servidor y el cliente a través de un software hace dicha consulta. Entonces, eso es más o menos cómo funciona y así puede ser en todos. Vamos un poco a las redes. Supongamos en nuestros hogares lo que conocemos o nos venden como PPB o Pay Per View, pague por ver. Si yo quiero habilitar una película que yo me quiera ver, un ejemplo, y eso lo cobran a mi factura de cable. Entonces, a través del control yo voy digitando, escogiendo y digo, mira, yo me quiero ver esta película. En el momento que yo voy escogiendo, él va haciendo esa consulta hacia el servidor, una vez que yo diga ok o sí, quiero que me la facture a mi cuenta, se emite una solicitud al servidor y el servidor envía una respuesta. Eso es modelo cliente-servidor y se ve en todos, digamos, los sistemas informáticos actuales y bueno, es el modelo que se adoptó a nivel global. En la parte B nos dice, enumere al menos dos funciones de los dispositivos intermedios. Vamos a darle cinco segundos. Bueno, en primera instancia, los dispositivos intermedios son aquellos que nos dan comunicación. Por ejemplo, tenemos los switches, que es lo que nos conectamos, esos dispositivos finales y esta a su vez se conecta a través de un router, que él tiene la función de conmutar paquetes. Y esto lo explico mucho, porque es que la conmutación, en este caso, cuando la escuchamos siempre hacemos referencia a nivel de capa 2. Entonces, es muy raro escuchar esto, pero bueno, también existe la conmutación de capa 3, de tomar un paquete de una red y enviarla a otra. Entonces, él genera comunicación. Otras de las funciones que podemos colocar allí, como se indicó, digamos, al inicio, que son o se pueden conectar varios dispositivos. Entonces, no solo, digamos, que genera dicha comunicación, sino que permite el acceso de varios dispositivos independiente en qué capa nos estemos moviendo. Ya sea capa 2, haciendo referencia a un switch de capa 2, o ya sea la capa 3, haciendo referencia a un switch de capa 3 o a un router, en este caso. Entonces, serían como las funciones fundamentales de dichos dispositivos intermedios. Ahora, la C nos habla de que enumere al menos dos criterios para elegir un tipo de medio de red. Bueno, el criterio, perdón, puede ser geográficamente, o digamos, dónde se encuentra el cliente al cual le vamos a proponer dicha solución. Bueno, ¿a qué me refiero? Supongamos que yo podría decir, bueno, la idea que se está utilizando a la fecha en la que se graban estos videos es la fibra óptica. Pero, obviamente, hay sitios muy remotos en el cual no vamos a poder llegar con eso. Entonces, también existe, por ejemplo, internet satelital o comunicaciones a través de radiofrecuencia, lo que conocemos como radioenlaces. Entonces, todo depende, esos criterios, esto nos dice aquí, todo depende del área geográfica. ¿Ya? Entonces, de allí tomamos una decisión para decir, mira, es que la mejor solución, digamos, de esa, de ese cliente, bueno, porque hay clientes que también pueden hacer un híbrido. ¿A qué digo esto? Que tienen varias sucursales a nivel mundial o de forma muy geográfica, muy cerca. Pero, por ejemplo, si tienen que atravesar un río, no vamos a tirar un cable de fibra óptica a través de ese río. Entonces, lo más común es utilizar un radioenlace o a través de satélite. Entonces, esos criterios dependen también del área geográfica y son cosas que vamos a ir, digamos, manejando o nos vamos a ir instruyendo a medida que vayamos avanzando en este. En este, el CCNA. Bueno, otro criterio antes de terminar es el factor monetario. O sea, para uno es más fácil, digamos, conectarnos a través de una VPN side to side y utilizar, qué sé yo, un operador de cable, ya sea por DCL, ya sea por inalámbrico, ya sea por cobre o por coacial, y levantar ese túnel hacia mi otra sede, utilizar el internet para levantar ese túnel. Pero otros, digamos, tienen un poco más de dinero. Entonces, se evitan hacer el proceso de una VPN side to side, sino que hacen una WAN a través de una MPLS y pueden hacer este tipo de comunicaciones. Pero todo esto que les estoy diciendo, no se preocupen ahora. Si quieres, cuando vayamos allá, retrocedan para que vean que van a entender todo lo que estamos diciendo. Bueno, paso tres, comparar redes LAN y WAN. Nos habla un poco de explicar la diferencia entre una LAN y una WAN y de ejemplos de cada una. Bueno, entonces, la LAN, digamos que son esas redes locales. Por ejemplo, aquí tenemos una empresa o tenemos un cliente en el cual tiene tres sucursales o tres LAN. En este caso, la central, que me imagino que manejaría toda la parte de servidores, granja de servidores, todo eso. Aquí nos dice servidor central y se comunican a ellos otras sucursales. Miren que aquí nos dice branch. La traducción de la branch es sucursales en inglés. Y esta sería mi otra LAN. Y aquí tenemos, bueno, nos dice una oficina de casa, home office. Pero en realidad sería otra LAN muy pequeña que depende. Entonces, esa sería nuestra LAN, red de área local. Y nuestra WAN sería esas, digamos, la red de, la traducción de red de área amplia. Es esa de que no está, no está, digamos, en nuestra, bueno, en realidad las WAN son las que comunican las LAN. Y se hacen de manera, perdón, a través de una red metropolitana, a través de una red mundial. En fin, toda esta parte, la teoría nos lo dice muy bien y es un complemento a lo que yo les estoy diciendo actualmente. Aquí nos dice de que cuántas WAN se ve en la red de Packet Tracer. Entonces, aquí hay un concepto muy, o es una línea muy delgada. Es decir, porque muchos me dirán o criticarán. Este es un tema de intranet. Ustedes dirán, no, pero es que eso no es una WAN. En realidad existe la parte de las WAN privadas y las WAN públicas. Entonces, la WAN pública que todos conocemos, quizás, digamos, hasta la fecha ustedes sí lo conocen, pero no lo interpretan como un término de networking, es el internet. Entonces, esa es una WAN pública. Y tenemos la WAN privada, que es la que realiza lo que les acabo de decir anteriormente. Si tenemos, somos accesibles, somos una empresa, que somos, o que tenemos dinero, podemos hacer nuestras WAN internas y ver cómo se comunica una LAN de un extremo a otro de nuestras sucursales a través de una WAN. Eso es lo que conocemos como una WAN privada o, en este caso, la denominan como intranet. Entonces, eso, en este caso, serían dos WAN que nos presentan la topología, una WAN pública y una WAN privada. Bueno, ¿cuántas LAN B? Son las tres que les acabo de mencionar, la que dice Central Branch y la parte de Home Office. Bueno, nos habla, en esta red de Packet Tracer, internet está simplificada en una gran medida y no representa ni la estructura, ni la forma de internet propia ventre dicha. Describe internet brevemente. Entonces, internet es, digamos, la comunicación de muchos ISPs. ¿Qué son los ISPs? Son los servidores, perdón, los proveedores de servicio de internet. Entonces, ellos son una comunidad que se comunican entre ellos y forman el internet. Más adelante vamos a conocer esta parte. Entonces, ahora, de manera muy rápida, eso es prácticamente lo que es el internet. ¿Cuáles son algunas de las formas más comunes que utiliza un usuario doméstico para conectarse a internet? Bueno, desde su casa, un operador de cable, ya ellos dan todos los servicios, sea de televisión, sea de telefonía, sea de internet. Entonces, todo eso viene a través de un modem, por así decirlo, como lo vemos aquí. Cada operador tiene su propio nombre, pero en realidad, digamos, lo más básico o el nombre original es que tienen un modem. Bien, entonces, en realidad es un modem lo que se nos presenta, ya sea conexión DCL, vuelvo y digo, la HFC, digamos, a través, ya hay operadores que están llevando la fibra hasta su casa. Esa es, hasta la fecha en la que se graban los videos, el boom actualmente, fibra hacia nuestras casas. Entonces, eso sería, digamos, la respuesta de aquí. ¿Cuáles son algunos de los métodos más comunes que utilizan las empresas para conectarse a internet en su área? Las empresas siempre, bueno, dependiendo del tipo de empresa, hay unas que utilizan banda ancha, pero una empresa como tal, bien formada, lo ideal es que utilicen lo que conocemos como canales dedicados, ya sea a través de datos o ya sea a través de internet. Cuando digo datos, es esa comunicación de ese protocolo. Ojo, me gusta hacer esta explicación porque el estudiante tienda a confundir, y bueno, la idea es que no se me confunda. Y cuando estemos en esa parte de estudiar, estamos hablando del CCNA número 4, explicamos el currículo cuando vayamos por Friend Relay. Digamos que se me confunden cuando ya tienen esos conocimientos y uno le habla de un protocolo a nivel de capa 2, pero en WAM. Entonces, el protocolo predominante a nivel de capa 2 en WAM, miren lo que digo, en WAM es internet, que es la conexión que tenemos aquí. Pero el protocolo predominante en la actualidad en la cual se graban estos videos es MPLS de capa 2 a nivel WAM. Entonces, una empresa debe tener ya, todos los ISPs que prestan este servicio ya se emigraron hacia MPLS, ya no existe lo que vamos a ver en ese capítulo número 4, pero bueno, no hay excusas para no verlo porque esto entra en la certificación y este sería el tipo de comunicaciones. Ahora, estoy hablando de datos. Cuando es internet, obviamente también utilizamos el mismo concepto de canales dedicados, pero a través de internet. Bueno, la parte del desafío, con esto terminamos, es prácticamente lo que hicimos en el video anterior, el laboratorio 1.2.4.4, en el cual nos muestran un desafío. Yo les estuve mostrando cómo podíamos agregar un dispositivo final a esta topología, cuál sería alguno de los inconvenientes de agregar un dispositivo intermedio, pero bueno, es un desafío para ustedes. Y por último, abrir un nuevo Packet Tracer y generar, también les enseñé un poco de eso. Sin embargo, el próximo laboratorio, vamos a estar ya tocando los dispositivos finales, nos van a generar alguna puntuación y la idea es que saquemos el 100% de esto y empecemos a trabajar con todo o a conocer ya el software y a perderle el miedo a trabajar en el diseño y la implementación de una red. Entonces, espero les saquen el mayor provecho posible a esto. Indaguen, no se queden solamente con esto. Como le digo a todos mis estudiantes, busquen material en internet. No se queden solo con el currículo, sino que vayan documentándose para que empiecen a dominar ya todos los conceptos, por ejemplo, dispositivos intermedios, dispositivos finales, la LAN, la WAN, lo que les acabo de decir, lo que son canales dedicados, conexiones coaciales, los, digamos, protocolos que se utilizan en las diferentes capas, capa 2, capa 3, en fin. Todo esto yo sé de que más adelante lo vamos a ver, pero bueno, pueden ir investigando en su tiempo libre para que, digamos, lleguen con muchos más conocimientos cuando ya estemos en esos capítulos que les acabo de indicar. Entonces, una vez más, su canal de Aprender Redes en un clip trabaja para ustedes, para esos estudiantes que quieran salir adelante, aquellos que pertenecen a una academia, y aquellos que no, también puedan realizar este tipo de actividades a través de los medios en los cuales se montan estos videos. Entonces, sáquenle el mayor provecho posible y nos esperan en un segundo video. Gracias. 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 Gracias.